Hola amigos, aquí estamos un día más, hoy es WardanMark y vamos a continuar nuestra aventura aquí en Dragon Quest 8 el periplo del rey maldito y nos queda enfrentarnos contra el dragón, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos ver un poco. Yo estaba cagado cuando vamos a hacer un guardador rápido, por ejemplo, y vamos a enfrentarnos contra este monstruo demoledor, ¿vale? Vamos a ponernos la mata dragones, ahora veréis porque está guapísima la mata dragones, es la que más me gusta, está chulísima. Joder, ya ves. Y... yo creo que ya, ¿vale? Vale, vamos a enfrentarnos con él. ¡Vamos a por él! Podemos. ¿En serio hablas? Muy bien, tu deseo es grande. ¡Damn! Vale, este bicho es muy fuerte. Vale, vamos a mentalizarnos, vamos a mentalizarnos al 100%, ¿vale? Con Jessica también, venga. Y Angelo, vamos a hacer multi-fortalecimiento siempre que podamos. Porque este bicho quita una barbaridad, una barbaridad. Está con la pandereta de tensión muy buena y cuando tengamos dos, fantástica. Bueno, quita bastante, como veis, y tiene dos turnos, pero tranquilos. ¡No tiene dos turnos por este bicho, es mierda! ¡Uy! ¡Vaya cagada de monstruo! ¡Pfff! ¡Qué cojones de monstruos de este! Todavía no tengo nada que temer. Ahora es cuando te ataca tres veces. Me he guardado un turno, lo siento. Vamos a multi-fortalecimiento y nos multi-fortalecimentamos del tope. Vamos al 50% con Jessica. Vamos, Jessica. Al 100, al 100, al 100, al 100, al 100. ¡Qué puta pena! Da igual. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, por favor! ¡Hostia! Hacedme... Podéis hacerme una... Por lo menos. Ayudadme una vez. Vale. Vamos a ver cuánto quita. ¡Ay! Ha fallado. Ah, pero ha fallado él. Madre mía, qué paliza que te vamos a dar. Fallo. Vamos a mentalizarnos otra vez. Pero con Jessica vamos a hacer... Doble potencia a S.W.O.R.D., ¿vale? Y Angu... Y Angelo... Pues... ¿Qué podemos hacer con Angelo? Venga. Vamos a hacer... Yo qué sé. ¿Cuál puesto cada? ¿No? ¡Ay, Dios! Bien. Al 100%, Jessica. ¡Tadam! ¡Tadam! Perfecto. Muy bien. ¡Tío! ¡S.W.O.R.D., tronco! No sé muy bien cuánto será el porcentaje. Éxito. Vale. Vamos a pegar una paliza al paio. ¡Tío! Pero muy épica. Pero muy épica. Dragos tocada, ¿vale? Es lo que más le quita con diferencia. Vamos a intentar bajarle la defensa. Con Yangu. Y meditar de nuevo con Jessica. Y vamos con Intervención Divina. Es que no sé si hacérsela. Porque voy a hacerle doble... Angelo puede estar aquí. Le vamos a dar la siguiente... Es que no sé si curar tampoco. No hay nada. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle esto, ¿vale? Intervención Divina. Para ver si... ¡Ay! 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 ¡Aaah! Bueno. Se vuelve más... Eso. Vale. Le quitamos muchísima vida. Vale. Ya le hemos quitado... Casi... Cuatro mil. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Este bicho es muy flojo. Muy flojo. Yo creo que... Que con un poco más de ataque... Yo creo que un azote doble ya lo matamos. Así que... Vamos a hacer maxi curación con Jessica. Por si acaso. Pero creo que está muerto ya. ¡Oh! Ha sobrevivido. Tiene bastante vida. ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! Que con cinco de... ¡Madre mía! Quita un huevo, ¿eh? Pero demasiado. ¡Ah! Ah, ha atacado doble. ¿Pero esto qué es? Pero ya ves tú. Vamos a continuar. Es que lo vamos a destruir ya. Jessica Azote doble... Lo vamos a matar ya. Total. Vamos a hacer falco estocada. Y... ¡Ya! ¡Ah, no! Ha sobrevivido. ¿Cuánta vida tendrá? Le hemos quitado por lo menos 6.000. Yo no sabía que tenía tanta, la verdad. Bueno, vamos a matarlo. Venga. Ahora sí. Atención. ¡Bua! Sí, ya está muerto. Y de lejos. Bueno. 1744. Muchísima vida. Y le quitamos. ¿Habéis visto lo que le hemos quitado con esa arma? Es que es brutal para este sitio. Ha subido Angelo. 2 de destreza. Estoy subiéndoselo a Arcos, ¿vale? Por si acaso. Bueno. Es una simiente de destreza. Otra. Y ya está. Ya lo hemos matado. Es súper fácil, ¿eh? Súper fácil. Gracias por traducirnoslo. Bueno. Y este es el señor de los dragobianos. ¿Qué ha hecho? Después del ritual, todo se siente mal. ¿Humas? ¿Qué hacen aquí? No. Recuerdo ahora. Tú me confrontaste cuando yo soy de los dragobianos. Tienes mi gratitudine. Si no hubiera un fin a mi maldición, hubiera significado el fin de la dragobian race. Entonces, yo decidí abandonar mi forma humana. Y es los humanos que me rescuyeran. ¿Tienes? ¿Cómo puede esto ser? ¿Tienes me salvaste? No. ¿Tienes salvaste todos los dragobianos? ¿Cómo se sabe quién eres, Gav? ¿Y qué es todo esto? ¿Tienes que me salvaste? Parece que no se siente tan consciente de su verdadera origen. O quizás tus recuerdos aún no han llegado muy bien. Tú eres el niño de un padre humano. Y una madre dragobian. El sangre de los presidenciales funciona. Pero de eso, hablaré con tu padre. Chen Mu. ¿Qué es tu presencia? Revealte. Sí, señor. Si, señor. He conocido que tu mirada penetrante vería a través de mi vestido, mi esposa. Me disculpo por esconder mi identidad de ti. Y yo... Soy tu abuelo. No, no, que va. No, no, que va. Es una historia bastante larga. Pero... ¿Puedo decir que nos llegamos a mi casa? Muy bien. Voy a transportarte de nuevo al Sanctuary Por favor visitame de nuevo Una vez que Chen Mui Ha satisfeado de tu curiosidad Hay todavía mucho para nos discutir Ustedes ganaste el derecho De tomar las pruebas de Dragovia Vale, ya hablaremos de eso De las pruebas de Dragovia Ahora toca esto Como mola el escudo La espada en serio A ver que quiere enseñarnos Este es un recorrido de tu madre Shia Se fue entregado a ella como un presente de tu padre ¿La jewel está en el reino? Pensaba que podría Es un corazón de Argon Obtenido por tu padre No jodas Long ago Some 20 years previous A curious Dragovian girl By the name of Shia There She chanced to meet a young prince Named El Tri It was love at first sight But Her father Chen Mui None other than yours truly Objected He took Shia Back home To the Dragovian sanctuary So That the couple Could never meet again He thought it was The right thing to do He believed There would never be any way For a Dragovian And a human To build a happy life His Foolish decision Caused no end of sadness And tragedy Shortly after Chen Mui Forced his daughter Back to the sanctuary A human body Was found It was El Trio He had fought Desperately To find Shia again The death Of her true love Wounded Shia To her very soul She plunged Into an inconsolable sorrow One day Even while absorbed In her grief Shia realized That she was pregnant With El Trio Every single one Of the Dragovians Objected But she Stood firm And decided Shia delivered A healthy baby boy But In her weakened state She never recovered From the strength The council of elders Convened a discussion To decide What should be done About the half It took several years But finally The council of elders Announced Their final Description The child's memory Would be sealed away And he would be banished From the sanctuary forever Needless to say By this time Chen Mui Had changed his mind He argued Against the cruel And closed minded decision But The council of elders Refused to reverse it Chen Mui Cursed himself For his powerlessness Shortly thereafter The lord of the Dragovians Used his power To seal away The child's memories The boy Was Chen Mui's Last remaining connection To his only daughter So Chen Mui begged The lord of the Dragovians For The lord of the Dragovians Told Chen Mui That he would only allow it If Chen Mui Disguised his true appearance And never spoke Directly to the boy Considering the hardship His grandson Would be facing As an exile And an orphan In a totally new And unknown world Chen Mui Made up his mind That one He transformed himself Into the likeness Of a mouse And now You know The whole story My apologies For keeping it from you Until now As for the ring I would like you to have it I think Shia Your mother Would have wanted it that way Maybe you should have another look Around the sanctuary Or No It's hardly a surprise Given the length of that Let us make our rounds of the sanctuary Until everyone of your valiant service Wow O sea que somos Hijos Pero lo que no entiendo Es lo de la Vamos a darle la destreza A Shward Como siempre Siempre que se pueda Perfecto Y tiene 20 de ataque Este accesorio Es bastante grande Vamos a cambiarselo Por brazo A la que poderoso Ya que lo tenemos Y nada Vamos a ver El pote de alquimia Y vamos a intentar Hacer Aquí está Escudo de la diosa Vale Eso es Vale Otro objeto Buenísimo Buenísimo Vale 55 de defensa Y reducir hasta la mitad El daño causado por Conjulos de hielo y fuego Vale Es muy bueno Lo que no se Vale Se puede Se puede hacer otra cosa Pero Se puede hacer porque Se puede volver a hacer Escudo de Tánatos Es una gilipollez Pero bueno Si queréis hacerlo Yo que se Y nada Vamos a volver a hacer Un casco calabérico Vale Un casco calabérico Una pandereta de tensión No recomiendo hacer otra cosa Vale No recomiendo hacer El casco Aunque sea muy bueno Vale Pero nada Vale Perfecto Ya hemos acabado Uff Que bien No hemos acabado Nos quedan las pruebas dragobianas En este juego Que nos llevarán Unos cuantos episodios más Esto aún no ha acabado Vamos a hablar De nuestras hazañas Con el grupito este Vamos ahí Aunque resultó ser un tremendo error El amo de los dragobianos No tomó la decisión De abandonar su forma humana A la ligera De hecho De hecho Fue la tragedia De Chenmui Y de su hija Chia La que convenció A nuestro amo De que era necesario Hacer algo Esa vez decidió A que nuestra raza Nunca tuviera que volver A pasar por un trance Semejante Y sin embargo Si esta tragedia No hubiese ocurrido Nuestro encuentro Señalado por el destino Jamás se habría producido Tú nos has hecho ver Que aislarlos Para evitar la tristeza Y el pesar Es una locura Sward Soy el salvador El conjuro Que te permite acceder A tus recuerdos Sward Es en realidad Una especie de maldición De hecho Se dice que aquellos Que sufren sus efectos Se hacen también Muy resistentes A las maldiciones Es verdad Porque no podemos ¿Alguna vez has sido inmune Alguna maldición Que te afectaba A los que rodeaban? ¿No os acordáis que En el primer jefe Del juego De acuerdo En Tritón No os olvidaba ¿No os recordáis Cuando nos hacía El ataque este De la maldición Vale Y solo le afectaba A Yangush A nosotros nunca? Pues es por eso Porque somos resistentes A las maldiciones Os permite Bueno No debe sorprenderme Siento que soy Que quienes sois Si vencéis al amo De los dragobianos En una prueba Os otorgará Una recompensa Acorda con vuestras habilidades Pero debéis saber Que en la larga historia De nuestra raza Nadie ha sido capaz De vencer a un combate A nuestro amo Aunque vosotros Sois diferentes Quizá por eso El amo Debería permitiros Que le desafíéis Y por último Habéis derrotado Al amo De los dragobianos Vuestra fuerza Y vuestra habilidad Como guerreros Me impresionan Ahora si estoy de acuerdo Con el que estáis Suficientemente preparados Para enfrentaros Al señor de la oscuridad Madre Suficiente Y también creo Que el origen De las fuerzas Reside en el hecho De que Por tus venas Corre sangre humana Y dragobiana Y nada más El siguiente capítulo De acuerdo Creo que estamos No estamos jurados Al cien por cien No da igual El siguiente capítulo Vamos a Bueno Vamos a iniciar Las pruebas Vale Tendré ya La pandereta De tensión De acuerdo Y Uh Es verdad Vamos a ver A quien se le puede poner Escudo de la diosa A Jessica y a Angelo 9 y 7 9 y 7 Vale Pues vamos a cambiárselo A Jessica Vale Por escudo de la santa Por escudo de la santa Escudo de la santa Y escudo de la diosa Eh Y bueno Tendré también El corpiño descarado Bueno Tendré el corpiño El corpiño divino Vale Y nada más Ahora podemos hacer Teleregreso Vale Y podremos venir Aquí cuando deseemos Y voy a enseñaros Por último Una cosita Vale Vamos a ir por aquí Y vamos a ir A la tienda de objetos Vale No hay armas Ni nada de eso Solo hay objetos Pero son bastante buenos Son como Como os digo Muy buenos Vamos a ir aquí Bueno Esta moñiga de dragón Que es bastante buena La cola de diablo Que no se podía comprar Hasta ahora Agua mágica Cenizas de santo Y super musgo Son muy buenas Todas Vale Si queréis comprar Lo que queráis Pues ahí está Vamos a vender cosas Esto que es mercurio Que se puede comprar Fuera Y ya está Seguramente Me haré el boomerang Tengo muchas ganas De tenerlo La verdad Porque nunca lo he tenido Nada más Y nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo A la like Favoritos Suscribiros Y vengas Al siguiente capítulo En la siguiente prueba Dragoviana Adiós